Claro, siempre es necesario, ¿no? Siempre es necesario. Tenemos nuestros propios instrumentos, hemos logrado comprar todo lo necesario, equipar casi un estudio. Hay que agradecer entonces a la Municipalidad de La Perla por este espacio que les dan. Están ustedes en la misma municipalidad. De aquí aprovecho la oportunidad para agradecer a las señoras Patichirinos, todo el apoyo que nos da, y a todos los concejales de La Perla porque tenemos toda la ayuda posible y necesaria para nuestras accesibilidades. Muy bien, entonces pues las gracias no solamente para la Municipalidad, sino también para todos aquellos músicos, para todas aquellas personitas que a veces no cantan y son las que organizan, las que están motivando a que la gente continúe con esta tradición. Vamos a llamar ahora a un varón que se llama Carlos Scamarone. Sí. Ay, la primera vez que nos viene a visitar. ¿Cómo estás, Carlitos? Bienvenido. Vamos a escuchar un tremendo... Uy, estos muchachos me han escogido unos temas, pero... Que de verdad que dan pues una muestra de todo lo que nos ha dejado don Eduardo Márquez Taller. ¡Ahora sí! 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 Lo que quiere ocultar mi corazón... ¡Ahora sí! 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 Desde que podamos que estaremos conmigo! Pero tiene que ser recíprocodos así que yo me comprometo a acompañarlos en cualquier momento allá ¡�~! Y llevaré algo de comer, por fuera alf� ¿Cuál es? Claro. La pariguela no llevaré estar mal. Pues yo ya. ¿Y a quien es la mayor? ¿Y a mis hermanas? Sí. Valina Lussi. Sí. Ella todavía vive... Fue la segunda. Ella falleció. Siguió yo... que viene Edith, Noemí, que vive en Estados Unidos y Ruth Totti, que te manda mucho saludo. ¡Ay, tan bella! ¿Quiénes eran las marquesitas? Gualdina, Liusi y Lía. O sea, la mayor y la segunda. Y la segunda. ¿Y Totti no cantaba? Totti canta, sí. Ella ha cantado también, pero hace tiempo que no, ahora no. Ella más se dedica a su hogar, trabaja con la iglesia matriz. O sea, usted es el único que no canta. Me encanta. Me encanta, claro, suficiente, suficiente. ¿Cuántas veces hemos estado? Sí, no, mi padre nunca quiso que tocara guitarra. A mí tampoco. Él sabía que es la bohemia. Pero igualito estamos adentro, maestro. Así puede, pucha, nos hubiéramos ahorrado un bolo, ¿no? Pero bueno, ya, ni modo. Vamos a continuar con este desfile musical que hoy día nos ha traído el Centro Musical Eduardo Márquez Talledo, en la primera guitarra está Don Rolando Zárate, en la segunda guitarra está Romeo Alba y en la percusión está Carlos Esparza. Vamos a llamar a una voz femenina, ella también es la primera vez que nos acompaña. Ella se llama Gladys Calmet y va a cantarnos un tema justamente porque estamos a días de conmemorar 81 años de la partida del gran maestro Felipe Pinglo Alba. Se llama Mi primera elegía. ¡Gracias! Señor de la tristeza, volar de calentón. Yo sé que sea unido, vuestra goza y la guía, a los viejos acordes de mi nueva canción. Vuestra música es humo, de salones dorados, de alfombras silenciosas, espejos y cerrados. Supo de cuartos y vedones, de rincones lantescos, donde el artista sube sus ansias de blusas. Subió hasta los austenos, palacios príncipescos, y florezco en las almas, y palpito en las rosas. Subió hasta los austenos, palacios príncipescos, y florezco en las almas, y palpito en las rosas. Usted está escuchando el heraldo musical por Nación. Un saludo 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 musical por Nación. Para que yo te rique lo que empezaste ya Nuestra música supo de salones dorados De alfobras silenciosas, de espejos y cerrados Supo de cuartos húmedos, de brincones antescos Donde la crisis pegó sus ansias temblosas Supe hasta los austeros, palacios príncipescos Y floreció en las almas y palpito en las rosas Supe hasta los austeros, palacios príncipescos Y floreció en las almas y palpito en las rosas Diferentes matices hoy en el heraldo musical en homenaje a don Eduardo Márquez Talledo Y sobre mi sonrisa, dará el suave beso a mi guitarra Han muerto para mí las alegrías De aquel amor fugaz no te da nada Yo ocultaré el dolor de mis heridas Porque perdí mi gloria tan soñada Yo ocultaré el dolor de mis heridas Porque perdí mi gloria tan soñada Paisanas, paisanos, amigas, amigos Muy buenas noches, bienvenidos a El Heraldo Musical Hoy con Casa Llena Hoy nos acompaña el Centro Social Musical Eduardo Márquez Talledo Desde El Callao Yo sé que ya tus labios no me nombran Que el viento se ha llevado tu promesa Que tu boca, otra boca ardiente besa Que amor, un amor más entre las sombras Que tu boca, otra boca ardiente besa Que amor, un amor más entre las sombras Hoy llevo en el sendero de mi vida Perdida para siempre la esperanza Jamás la blanca luz de tu sonrisa Dar a su suave beso a mi guitarra Ha muerto para mí las alegrías De aquel amor fugaz no queda nada Yo ocultaré el dolor de mis heridas Porque perdí mi gloria tan soñada Yo ocultaré el dolor de mis heridas Porque perdí mi gloria tan soñada Que bonito Y así empezamos Pues empezamos Todos somos chalacos hoy día Miren, yo y mi mamá también Miren ustedes Bueno, vamos a dar la bienvenida Como se debe al Centro Social Musical Eduardo Márquez Talledo Que hoy día nos vienen a visitar Sin ninguna fecha en especial Es simplemente para recordar a este gran maestro Y sobre todo a todo el aporte que dio a la música nacional Este tema que hemos escuchado se llama Desconsuelo Lo ha cantado el señor Miguel Ángel Vázquez En compañía de la primera guitarra Que es Rolando Zárate Que ya nos ha venido a visitar en anteriores oportunidades Está Romeo Alba En la segunda guitarra O en todo caso en la guitarra de apoyo Y el señor Carlos Esparza en la percusión Que es la primera vez que lo tenemos aquí Así que muchas gracias por la visita Vamos a escuchar el siguiente tema Vamos a llamar a Marielita Villafana Para que nos interprete este tema Que se llama Rosas de mi jardín Rosas de mi jardín Estas rosas disfrutí De mi florido jardín Un secreto para ti Guardaré en un círculo Al recibir el rocío Al recibir el rocío De tus manos de marfil En su lenguaje divino Te hablarán del amor Que yo siento por ti En su lenguaje divino Te hablarán del amor Que yo siento por ti La muñecita que al asomar Carita de mujer angelical En su lenguaje divino En su lenguaje divino Te ofrezca mi inspiración Te ofrezca mi inspiración En su lenguaje divino 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 Estamos siguiendo En su lenguaje divino Lo que es importante En su lenguaje divino En su lenguaje divino En su lenguaje divino don Eduardo? Bueno, mi padre nació el 25 de febrero de 1902 en El Callao, hijo de don Tomás Márquez Terrepano Huachano y doña Ubaldina Talledo Piurana, de San Miguel de Piura. O sea que las raíces del norte pues están enclavadas en la familia y bueno, tuvo dos hermanos, tres hermanos, pero de diferentes compromisos, de ellos ninguno ya, solamente los hijos, los nietos, como yo, yo no soy el único varón en la familia, usted sabe que tenía ocho hermanas y no soy el primo genio, yo soy el tercero, la mayor es Lucy, mi hermana, Lía la segunda y después las tres, cuatro menores. Y ahí estamos, viendo que nuestra música con este maravilloso grupo que tenemos, digo grupo porque son hermanas más que nada, que nos dedicamos a, qué sé yo, a tratar de que las personas que tengan esta inquietud artística, darle la oportunidad, por eso fue que con un grupo maravilloso de personas nos juntamos y quisimos y hemos logrado quizás algo que no pensábamos, tener un centro social musical, cultural, que ayuda mucho a la juventud y a los bestiaranos hacerles recordar los momentos que ellos quisieron pasar en paz, en alegría, dándole a lo nuestro, interpretando, y siempre digo esto, intentando de interpretar, no cantar, porque una cosa es cantar y otra es interpretar, tú bien lo sabes. Esto del centro social musical, tal vez sea el único en su género, porque este centro social que funciona en el Callao, primero no cobran entrada, segundo no venden licor. No, para nada. Solo se hace música. Eso justamente era lo que queríamos, hacer algo diferente a todo. Tan diferente que inclusive parecerá raro que es un centro social musical que funciona en la misma municipalidad de La Perla. O sea que un acuerdo con la actual alcaldesa, a quien agradezco de estos micros, el aporte, la ayuda que nos da, porque Patti Chirinos nos ha brindado todo el apoyo necesario. Bueno, de la anterior administración estuvo el señor López, que fue quien justamente coordinó con ella para que siguiera nosotros, ya tenemos 10 años de fundados, ya vamos a cumplir en agosto, 11 años. ¿Y qué días funciona? Todos los jueves estamos de 7 y media a 10 de la noche. Ahí como tú ya lo has dicho, ahí no se cobre entrada, no se paga nada, al contrario, nosotros tratamos de ayudar a... ¿Y se pasa sombrero tampoco nada? Absolutamente nada, absolutamente no. Allí sí practicamos lo que se dice por amor al arte. Ahí está, por amor al arte. Como decía don Manuel, esta no es una actividad con fines de lucro.